Aquí estamos con la parte final de Al Punto correspondiente a este día. Miren, esta semana se reportaron el día de ayer 23 nuevas defunciones de COVID-19. En 24 horas, 834 nuevos casos. Eso sigue como el famoso anuncio aquel del escocés, el whisky famoso inglés, el caminador Johnny Walker, indetenible, nadie lo detiene. Y COVID-19 aquí y en otros lugares del mundo. Mientras aquí lo que hacemos es bla, 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 hablar mucho, que hay 20.000 vacunas que llegan, no se ve, no se avizora vacunas. Ahora se dijo hoy que ya están en camino, que en este mes de febrero van a llegar 20.000 dosis para parte de la primera línea de contagio. Y yo le pregunto a usted, ¿y qué? 20.000 dosis, ¿para qué sirve 20.000 dosis? La primera línea de contagio que abarca médicos, enfermeras, bienalistas, cuerpos de seguridad, o sea, militares, marino, policía, guardia, lo que hacen posible el respeto al toque de queda para evitar los tumultos de gente y reducir al mínimo la línea de contagio del COVID-19. 20.000 dosis, ¿para qué sirve, señores? Para nada, porque solamente médicos deben haber más de 20.000 médicos al servicio de la cura y prevención del COVID. 20.000 analistas deben existir, 20.000 enfermeras mínimo. Entonces yo pienso que el gobierno dominicano debe cuanto antes hacer los esfuerzos del lugar para hacer posible que lleguen parte de las famosas vacunas que se van a usar en el proceso de inmunización de la población dominicana contra el COVID-19. Se ha hablado de la famosa AstraZeneca, de la Pfizer, se compraron 12 millones de vacunas de la Pfizer, pero Pfizer inmediatamente hizo, como el juez aquel que continuó Jesús, como Pilato, se lavó las manos. No quiso firmar un compromiso que en qué tiempo traían esa vacuna al país. No lo quiso firmar. AstraZeneca tiene un gran problema de que donde está la planta procesadora de esta vacuna está ahí en el continente africano. Y los africanos han dicho, de aquí no sale una vacuna mientras no existe la India específicamente, mientras no exista, mientras existe un habitante de la India sin vacuna. O sea, ahí está preso. No se puede dar, no se puede tener esperanza de que eso va a venir. Pero lo peor es, señores, lo peor de todo es que no tenemos un plan nacional de vacunación, como ha dicho el ex presidente de la República, el doctor Leónel Fernández Reina, la honorable vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, ha dicho que se va a usar el padrón electoral y los recintos de votaciones para llevar a cabo el momento, en el momento que esté ya disponible la vacuna, el proceso de vacunación. Y yo le digo, honorable vicepresidenta, con todo respeto que usted me merece, esa no sería la salida ideal. No sería la salida ideal. ¿Por qué? Porque los centros de votaciones, ¿cuáles son? Las escuelas. Son las escuelas. Ahí que vota la mayoría de la gente. Algunos que otros centros culturales, bibliotecas, ahí vota la gente también. Entonces entiendo que el plan nacional de vacunación que se va a emprender, que se va a desarrollar en la República Dominicana para prevenir el coronavirus, debe estar cimentado en una planificación rigurosa, donde se consulten los epidemiólogos, las enfermeras, quien o sostenta la palabra, trabajó en el más ambicioso plan de vacunación que conoció la República Dominicana en el pasado siglo para erradicar definitivamente la poliomielitis. En el año 1982, esa campaña nacional de vacunación que la dirigió el doctor Amiro Pérez Mera dio resultados efectivos. ¿Sabe por qué? Porque se visitaban los hogares casa por casa. Iban los promotores de salud a poner esas vacunas. Entonces ese es el método que hay que usar. El país está dividido muy bien en barrios, sesiones, parajes, distritos municipales. El país está bien dividido. En circuncriciones electorales para en las grandes provincias como el caso de Santo Domingo, el caso de San Francisco de Mancorí, Santiago, La Vega, y La Romana, y Monado. Está dividido el país. O sea, qué fácil usted trabajar con esa división. Aquí hay una cartografía actualizada. Entonces yo recuerdo muy bien cuando trabajé para la famosa firma encuestadora Galus, que me daba la lista de las encuestas que yo tenía que realizar. Me daba un plano cartográfico de las viviendas, cómo estaban ubicadas los lugares donde yo iba a hacer las encuestas, el levantamiento de encuestas. Entonces vamos a usar eso. Pero no me hablen a mí de que vamos a usar los centros de votación y el padrón electoral. No me da confianza. Porque lo menos, lo que usted debe evitar al máximo es lo tumulto. Entonces usted va a llamar a la gente que vaya a vacunarse a los centros que han servido como centro de votación. Es que la gente vaya en masa porque todo el mundo va a querer vacunarse primero. O no asistirán. Si usted va a la casa, se vista los tumultos, la aglomeración que es tan peligroso para la transmisión de este fatídico contagio. Entonces, vamos a usar vamos a usar las entidades vamos a usar todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se siga propagando este coronavirus que cada día más provoca titulares periodísticos informando de X cantidad de decesos, de X cantidad de personas infectadas. Entonces, vamos a evitar que estas informaciones sigan apareciendo en los medios de comunicación. no porque las secuestremos, sino porque no se produzcan, que sería lo importante. En breve, Juan Esteban Inver con los deportes en El Punto. Hasta una próxima ocasión.